¿Cuál consideras que es la parte preferida de tu cuerpo? ¿De mi cuerpo? Sí La cara A ver, enséñalo un poquito, acércate un poquito a cámara para que te vea lo guapa que eres ¿Sabes cuál es mi parte favorita? ¿La tuya o de mi cuerpo? La mía ¿Cuál es la tuya? Los labios Anda, mira, como los míos ¿Quieres probarlo? ¿No? Si te hago un juego y gano ¿Qué juego? A ver, aprendeme Si coges el billete te lo queda Si no, me tienes que dar un beso No, pero Ya, ya, ya le he cogido Otra cosa, tienes que poner los dedos así Y tienes que hacer así, no puedes hacer así ni así Yo te lo voy a poner en medio y lo voy a soltar Y lo tienes que coger, ¿vale? En teoría lo he cogido y ya me lo quedo Dome caso, tienes que poner los dedos así ¿Vale? Y yo lo voy a poner aquí y lo voy a soltar, ¿vale? Ya está No, no, pero espera Pero queda ahora, ¿no? Pero lo tenías que coger así Otra vez He ganado Me tienes que dar un beso ¿Y la mejilla? Con la boca Me ha gustado